Bienvenido a la serie de videos de Amazon Advertising. Después de ver estos videos, entenderás qué es Amazon Advertising, cómo crear campañas publicitarias y cómo optimizarlas para que te ayuden a alcanzar tus objetivos comerciales. En primer lugar, comencemos con una introducción a Sponsor Products. En este video, veremos los anuncios de Sponsor Products y dónde puedes encontrarlos en Amazon. Los revendedores, propietarios de marcas, fabricantes, distribuidores, proveedores y todos los vendedores profesionales pueden usar Sponsor Products de Amazon para crear rápidamente anuncios para sus listados, que sean aptos para la Buy Box en estas categorías abiertas. Los anuncios de Sponsor Products se muestran en ubicaciones muy visibles en Amazon o en la aplicación de Amazon cuando los clientes buscan productos como los tuyos. Los anuncios pueden mostrarse en los resultados de las búsquedas y en las páginas de información de productos relacionados, tanto en computadoras de escritorio como en la aplicación de Amazon y el sitio web móvil de Amazon. Sponsor Products es un programa de costo por clic, por lo que solo se te cobrará cuando un comprador haga clic en tu anuncio. Puedes seleccionar los productos que quieres anunciar y controlar cuánto inviertes. Anunciar con Sponsor Products te ayuda a aumentar la visibilidad de tus productos, hace que descubrirlo sea más fácil para los clientes y ayuda a aumentar tus ventas en Amazon, proporcionando anuncios muy pertinentes a los clientes adecuados a medida que buscan productos para comprar. Gracias por ver el primer video de nuestra serie. Esperamos que hayas aprendido más sobre los anuncios de Sponsor Products y dónde se mostrarán.